¿Qué pasa con el entrenador? Ahora estamos trabajando los conceptos de cómo sacar el balón, de cómo defender bien y creo que eso se está viendo. Hoy hemos tenido por la tarde un poco de mala fortuna. El resultado de la pretemporada, creerme, es lo de menos. Es anecdótico y lo que hay que ver es lo que hacemos luego. Ver los vídeos, ver los errores individuales, colectivos, corregirlos y eso es para lo que sirven las pretemporadas. Me están gustando mucho las combinaciones que hacemos en ataque, estamos llegando mucho a portería, estamos teniendo mucha fluidez, rompiendo bien al espacio, vemos bien los huecos. Eso la verdad que me está gustando mucho porque creo que no hemos tenido prácticamente espacio para trabajarlo y está saliendo bastante fluido y en eso la verdad que estoy bastante contento. El míster me pide que corra la espalda y creo que se me da bien y al final están saliendo bastantes movimientos buenos, falta que acaben en gol. Hoy hemos tenido muchísimas oportunidades. Hoy el árbitro también nos podía haber dado un poco de chance, ha habido una mano clarísima, han habido otras jugadas que han dado al palo, nos han sacado el balón debajo de la línea y damos gracias a que nos pase ahora porque esa suerte que nos está faltando ahora la vamos a tener en la liga seguro.